Mira, lo que yo hago es lo siguiente, cojo un poquito de agua, le aplico Vanish, revuelvo y echo sobre la mancha, froto suavemente, la ropa me queda espectacular. Para las manchas de chocolate, lo único que yo hago es colocarlas en la lavadora, una cucharada de Vanish, tremenda solución.